Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha, haré de tus enemigos estrado de tus pies Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo tuyo? La gente era mucha, disfrutaba escuchándolo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos, Jesús en el Evangelio nuevamente evidencia su condición de hijo de Dios Como el auténtico Mesías que había sido prometido desde el antiguo para ofrecer salvación a todos los hombres Con este anuncio, devela las manipulaciones que hacían mucho frente a la autenticidad de Jesús Como enviado del Padre Este relato muestra la constante preocupación de Dios Padre hacia toda la humanidad Buscando liberarle, darle nueva luz, nueva esperanza Al reconocer a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Mesías Nos acercamos a Él para que nos libre de aquello que nos impide una vida verdaderamente feliz Y nos abra los ojos para ver su proyecto, vivirlo en nuestra existencia La palabra de Dios de este día nos anima a esperar el tiempo justo en que hemos de recibir aquello que pedimos O aquello que más nos conviene para nuestra existencia No olvidando nunca que Jesús es el Mesías que viene a salvarnos A bendecirnos plenamente en nuestra vida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén